La preparación es diferente, es exigente, la competencia sana que hay, todo eso te ayuda a subir el nivel, así es que todos nos estamos exigiendo para, como te digo, arrancar de la mejor manera. Esperamos hacer las cosas bien, este club siempre está para pelear el título, así es que, como te digo, nos vamos a preparar de la mejor manera y hacer las cosas bien desde el comienzo. ¿Te llega maduro esa etapa en Alianza? Sí, 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 la verdad que, como ya lo había dicho, he pasado por varios clubes, ya tengo también algunos años jugando, así es que creo que me viene bien esta nueva etapa y espero hacer las cosas bien. El profe ya me ha tenido en la selección, así es que toda la confianza y, como te digo, espero hacer las cosas bien también para ganarme el respeto de la hinchada también. ¿Cuál ha sido el primer mensaje, Pablo Bengochea, lógicamente que te conoce y aún creo que te da mucha confianza, no? Sí, 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 la verdad que, como ya lo he dicho siempre, el profe, desde que me habló, siempre me ha dado la confianza y, nada, yo también, gracias a Dios, he venido haciendo las cosas bien y en esta nueva etapa espero hacer las cosas mejor. ¿Lucharás tu primer título, si no me equivoco, no? Sí, 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 también. Esperamos, como te digo, tener un buen año y para que vengan cosas mejores en lo personal. ¿Copa Libertadores también? Sí, 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 obvio. La verdad, como ya le he dicho, tocó un bonito grupo, rivales importantes y, bueno, todo eso sirve para subir el nivel, para mostrarse y, sobre todo, dejar en alto a Alianza Lima. La selección tiene las puertas abiertas para el que haga bien las cosas, así es que todo viene haciendo las cosas bien, uno jugando, haciendo las cosas bien, así es que, nada, como te digo, preparándome de la mejor manera para, junto con mis compañeros, lograr cosas importantes. ¡Gracias!